Nave y bombo, bajo guitarra y maraca Y una trompeta azul, que en la roja se arrebata Todo puede ocurrir, delirios desde una olla Siempre recordaré, una troma de Luis y yo ya De gloria Camina Vamos a casa de lloya Oye, que llegó el sabor Vamos a casa de lloya Salas animales con tremendo vacilo Vamos a casa de lloya Con compa, guitarra, maraca y bombo Vamos a casa de lloya Y una trompeta, caballero y la rumba se formó Vamos a casa de lloya Centro Habana, centro Habana es pa' gozar Vamos a casa de lloya Aquí en Toronto, señoras y señores, vamos a romper Vamos a casa de lloya Vamos a casa de lloya, camara Vamos a casa de lloya Vamos a casa de lloya, yo ya tiene tremendo swing Vamos a casa de lloya, aquí en Toronto se pone bueno Vamos a casa de lloya Vamos a casa de lloya, caballero Vamos a casa de lloya Centro Habana es pa' gozar de mi camarada Vamos a casa de lloya Como un maíz, como un cantado boñeando en la olla Vamos a casa de lloya Vamos a casa de lloya Vamos a casa de lloya Dice Rojita, yo ya tiene tremendo swing Vamos a casa de lloya Vamos a casa de lloya un besito la musica